Buenas tardes a todos los socios que nos ven, que están a través de las redes sociales, les invitamos y les recordamos que todavía quedan dos semanas de campamento, son tres pero ya nada más quedan dos, es de lunes a viernes, tres de la mañana a cinco de la tarde, si usted no ha inscrito a su niño todavía lo puede traer, si tiene prioridades o amigos, compañeros de trabajo que quieran traer a su niño igual pueden traerlo aquí al club a incluirlos al campamento, es muy divertido, es muy seguro, a los niños les permite socializar, integrarse a los grupos, adquirir confianza en sí mismos, jugar y divertirse. El último día del campamento va a ser que haya dormido, si usted no lo permite, va a traer su casa de campaña y aquí duermen. Se les enseña actividades deportivas, recreativas, cantos, bailes, juegos, la natación, se hace un festival y concluye el campamento con, valga la redundancia con el campamento en sí porque se quedan los niños a dormir aquí, es muy seguro, tenga usted la tranquilidad en su casa de que su hijo va a estar bien cuidado porque van a estar todos los maestros al pendiente de ellos, los paraméricos, salvavidas, vigilancia y personal del club, no pasa nada, se divierten mucho, adquieren mucha confianza en sí mismos, rompen con la timidez, su club le espera aquí, no deje usted pasar esta oportunidad, no lo deje en casa, tráigaselo aquí al club, vale la pena, es muy divertido. Si usted no es parte del club, le invitamos a que forme parte de esta gran asociación que es el Club Deportivo Tabasco, donde usted va a encontrar todo lo que usted puede imaginar en lo que es el deporte, la recreación y la convivencia familiar, es un club familiar, totalmente familiar. Para mayores informes puede mandar los teléfonos 380-01-81, 380-01-82 que es clubdeportivotab.com, todo en minúscula, clubdeportivotab.com, le recuerdo los teléfonos son 380-01-81 y 380-01-82. Y recuerda, el Club Deportivo Tabasco es un club diferente como tú. Club Deportivo Tabasco, un club diferente como tú. El lugar ideal para disfrutar con tu familia o celebrar tus eventos sociales, deportivos o de entretenimiento. En el Club Deportivo Tabasco contamos con amplias y seguras instalaciones. Estacionamiento, palapas, albercas, a veces solo una gota, puede vencer la sequía, y para qué llorar, para qué, si duele una pena, se olvida, y para qué, sufrir, para qué, si hacías la vida, canchas para tu deporte favorito, salón de eventos y gimnasio. En el Club Deportivo Tabasco, nuestros socios son atendidos de forma profesional. Disfrutan de las instalaciones ya sea en familia o con sus amigos e invitados especiales. Tú puedes ser parte del club. Visítanos, estamos en la carretera a Río Viejo, a solo 800 metros del periférico, entrando por Soriana San Joaquín o llama al teléfono 933-800-0180. En el Club Deportivo Tabasco podrás disfrutar de amplias áreas verdes y podrás pasar horas y horas disfrutando con tu familia. Club Deportivo Tabasco, un club diferente como tú. Ven y sé parte de nosotros. Club Deportivo Tabasco, un club diferente como tú. Ven y sé parte de nosotros. Club Deportivo Tabasco, un club diferente como tú. Ven y sé parte de nosotros. Club Deportivo Tabasco, un club diferente como tú. Ven y sé parte de nosotros. Club Deportivo Tabasco, un club diferente como tú. Ven y sé parte de nosotros. Club Deportivo Tabasco, un club diferente como tú. Ven y sé parte de nosotros. Club Deportivo Tabasco, un club diferente como tú. Ven y sé parte de nosotros. Club Deportivo Tabasco, un club diferente como tú. Ven y sé parte de nosotros. Club Deportivo Tabasco, un club diferente como tú. Ven y sé parte de nosotros. Club Deportivo Tabasco, un club diferente como tú. Ven y sé parte de nosotros.